El portal Aprender es el portal del sistema educativo entrerriano. Desde el equipo producimos contenidos locales. Hay un equipo de contenidistas que produce contenidos destinados principalmente a docentes, estudiantes y la familia de la comunidad educativa entrerriana. Hoy nos acercamos a esta propuesta de UNERC de muestra. El taller se llama competencias digitales para estudiar en la universidad, ya que desde el portal también buscamos promover apropiación social significativa del conocimiento mediante las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces la idea era hoy que los estudiantes exploren algunas herramientas para conocer algunas de las competencias, ir pensando las competencias que necesitan para estudiar en la universidad, como es la búsqueda de información, ya que Internet es una de las fuentes de información a la que más recurren los estudiantes. Entonces, bueno, cómo reconocer cuándo es valedera, cuándo es científica, cuándo es académica, cuándo nos sirve, qué criterios tenemos que utilizar para reconocerla como tal, qué criterios podemos utilizar para organizarla, cómo organizar esa información que nos permita hacer un trabajo posterior, estudiar y conocer herramientas que permitan compartirla, publicarla, hacerla en forma colaborativa. El portal Aprender realiza, produce contenidos para la escuela, para el docente, para el estudiante, para la familia acompañando al estudiante en el proceso de aprender. Es un contenido también, principalmente con una impronta local, o sea, un contenido de nuestra provincia, a diferencia de otros portales educativos que podemos conocer, que son de carácter nacional o más universales, tratamos de publicar, producir contenidos, investigamos para ello también de la provincia, de la historia, del lugar, de la geografía, experiencias también que se llevan a cabo en la provincia. Esto es bueno de compartir y colaborar que nos ofrece la web 2.0, de poder trabajar colaborativamente y crear contenidos colaborativamente. Esto de ser ya no espectadores, sino ser productores de contenido y poder hacerlo con otros. Que eso le otorga también la cuestión de esto de la veracidad, también esto de, bueno, no es un aislado que produce un contenido, sino en comunidad.